Y la verdad que nos ponemos a hacer una tercera feria de artesanos el día 14, sábado 14 por la noche, desde las 20 en adelante. Y bueno, la verdad que las dos ferias anteriores nos resultaron buenas. A la gente le gustó mucho, a la gente de San Carlos y de la zona, porque vinieron de todas partes. Y los artesanos también, contentos con nosotros y nosotros contentos con ellos. Así que bueno, el sábado 14 arrancamos de nuevo con la feria. Seguramente muchos de los artesanos que ya han participado en las ediciones anteriores van a volver con sus productos, con sus artesanías y cerquita de la Navidad. Claro, esa es la idea. Que ellos vengan, ellos ya nombramos San Carlos y sí, sí, automáticamente se anotan, les gustó muchísimo. Y claro, esa es la idea, que la gente venga, se dé su paseíto y adquiera los productos para Navidad, para los regalitos. Esta vez hacemos algo un poquito distinto. Va a participar el señor Duilio Jensen con su grupo de alumnos. Ellos van a hacer la despedida de año acá. Así que va a ser una noche preciosa porque van a venir todos los familiares, de los chicos. Bueno, y a manera de así de fusionar las instituciones, va a participar el Cencerro con su equipo de baile, su grupo de baile. Y ellos también traen su gastronomía, o sea, empanadas, pastelitos, va a estar a cargo de ellos. Y nosotros con nuestro buffet también para la institución, para la vecinal. Al ser a la noche, bueno, abre un poco lo que es la expectativa para todas aquellas personas que directamente se vengan al predio. Y bueno, puedan pasar la noche, disfrutar de esos espectáculos, aprovechar las artesanías para comprar. Porque muchas veces uno no sabe qué comprar, ¿no? Y hay unas ideas muy novedosas. Sí, lo que son las ferias de artesanos es precioso. Es precioso los productos que trajeron. Siempre son productos de calidad, preciosos. Unas artesanías hermosas. Artesanos de la zona y también de San Carlos. Sí, 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 están bienvenidos todos los... No te sé decir de dónde están anotados ahora, pero hay más de 50, había más de 50 ya anotados. Así que sí, 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 todo hermoso va a estar. Es la encargada de contactar a Papá Noel para que venga esa noche, seguramente. Exacto, así va a ser. Ya estuvimos hablándonos, mandándonos WhatsApp y bueno, está todo organizado. Va a venir Papá Noel a recibir a los chicos. Acá va a ser un paseo, una feria de artesanos donde en un momento va a llegar él. Y bueno, para que los chicos... va a llegar a repartirle golosinas, me dijo. Bien. Buenísimo, le digo. Los chicos enloquecidos, así que que traigan sus cartitas, los vamos a esperar ahí en el arbolito que armamos acá en la vecinal. Y bueno, están todos invitados. Exacto, porque bueno, Betty, la vecinal se preparó para esto durante todo este tiempo, tienen un arbolito armado. Sí, está todo preparado para que llegue Papá Noel, que bueno, es una buena noticia y para que sea una fiesta. Es tanto. Como va a sumar un evento entre artesanos, show, bailes folclóricos. El señor Duillo va a estar con sus chicos también presentando todo lo que trabajó durante el año. Y bueno, el broche va a ser Papá Noel, que esto es reciente y era la novedad que queríamos transmitir. ¡Suscríbete al canal!